El negocio de vender dinero para ganar dinero conocido como Forex, puede ser uno de los negocios más lucrativos que existen hoy por hoy. Dentro de la gama de negocios que se pueden hacer desde casa y por internet, es una buena posibilidad para obtener una entrada de dinero bastante aceptable. Ahora bien, es también uno de los negocios de más alto riesgo que existe. Por ello, en este video te voy a dar una serie de consejos que te ayudarán para iniciarte en el negocio de la venta de dinero o Forex. ¿Qué es el negocio de la venta de dinero? De hecho, la forma más fácil de obtener ganancias en Forex es ganar menos de la mitad de sus trades, pero tener ganancias de tal manera que su trade ganador promedio sea mucho mayor que su operación de pérdida promedio. Esta es la más fácil de lograr, pero es muy difícil psicológicamente, ya que perderá la mayoría de sus trades con este estilo, y tendrá algunas corridas de operaciones de pérdida consecutivas. Sin embargo, las estadísticas no mienten cuando dicen que esta es la forma más confiable para generar ganancias a largo plazo. Segundo, el apalancamiento es igual a peligro. La idea de poder invertir 100 mil dólares es emocionante, no se puede negar. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que sea demasiado tarde es que el alto nivel de apalancamiento que le permite al comercio, esos números también pueden hacer que usted pierda todo su dinero en una sola toma. Manténgase alejado de alto apalancamiento en el principio, es una herramienta mejor una vez que usted es un inversionista forex con formación y experiencia. Como regla general, el apalancamiento verdadero la cantidad de dinero que controla su trade dividido por la cantidad de dinero en su cuenta nunca debe ser más de aproximadamente 3 a 1 como máximo. Considere el hecho de que si una empresa tiene apalancamiento superior de alrededor de 1.3 a 1, los analistas dicen que esa empresa se encuentra peligrosamente sobreapalancada. 3. Otro gran consejo forex es que una cuenta demo es su mejor amigo. Cada agente tiene hoy en día una cuenta demo, y si el que está viendo no es así, adelante. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que una cuenta de demostración no es algo que uso hasta que vea sus beneficios en primer lugar, o incluso su primera semana de ganancias. Incluso use una cuenta de demostración durante meses antes de arriesgar dinero real. Recuerde también que no solo las sociedades que operan en ese mercado suelen configurar sus cuentas de demostración para mostrar mejores precios de compra, y venta de un activo y ejecución en comparación con sus cuentas de dinero real. Además, es psicológicamente más difícil hacer trading con dinero real en comparación con una cuenta demo de trading. Esto es similar al hecho de que la mayoría de la gente puede mantener el equilibrio sobre una viga de madera colocada en el suelo, pero probablemente se caerá si se coloca a 100 metros en el aire. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Cuarto, ni siquiera piense en arriesgar más del 2% en un comercio si, ya hemos establecido que todos queremos ganar millones, si correr el riesgo de un 2% no va a llegar, pero si corre el riesgo de más del 2% en un comercio, terminan pateándote a ti mismo. Quinto, las sociedades de divisas son culpables hasta que se demuestre lo contrario es tal vez un poco exagerado, pero la realidad es que hay una gran cantidad de estafadores de la divisa hacia afuera allí. Haga su investigación y encontrar el que no es y se adapte a sus necesidades. Compruebe que a gente dentro y por fuera, asegúrese de que tiene buenas críticas y recomendaciones, entonces y solo entonces se puede asumir que es una decisión inteligente. Sexto, usted va a perder dinero y mucho si, ya sé que suena duro, pero así es la naturaleza de las operaciones de cambio. Si usted está esperando para ganar dinero y nunca perder, usted se está ilusionando. Prepárate financieramente, emocionalmente, y en todo lo demás es posible perder el dinero y mucho de ello. El truco es hacer más dinero de lo que pierda. Séptimo, es necesario que te conviertas en una pared de ladrillo. Una pared de ladrillo no tiene emociones, y eso es lo que hay que hacer cuando se realizan operaciones de cambio. No hay una emoción, ni siquiera un poco, sin emoción. Ni codicia, ni la terquedad, ni la depresión, la ansiedad tampoco, y sin exceso de confianza. Si trae cualquiera a su juego de negociación, se va a arrepentir. Octavo, no monte en la ola del éxito por mucho tiempo es fácil, y tentador para mantener un comercio abierto cuando va bien encaminado, pero ¿cómo puedo tomarme esto a la ligera? No lo haga. No sea mezquino, o rápidamente se convertirá en su caída. Noveno, el mercado estará aquí mañana si no lo siente o si usted no ve su comercio atractivo en este momento, déjelo para mañana. El mercado Forex estará aquí mañana, y usted será feliz por no haber saltado cuando las aguas no estaban preparadas. Décimo, nuestro último gran consejo es recordarles que es Forex no lo deje. Sí, este es un sitio de divisas y sí, creemos en el mercado Forex porque es una oportunidad fantástica para los inversionistas al por menor, pero eso no cambia el hecho de que no es para todos. Si no están dispuestos a aceptar los 9 consejos Forex antes mencionados, puede considerar entonces seriamente dejarle este tipo de inversión a otros. Para conocer más consejos para entrar en el mercado Forex, te invitamos a que des pulgar arriba, y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las mejores formas de ganar dinero que tenemos para enseñarte. Nos encantaría leer tus opiniones y recomendaciones sobre qué quieres ver próximamente en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.